Rack de cordero con hongos y tocino. Una receta muy sabrosa. Me encanta el cordero, entonces acompáñenme. Se les va a caer la baba como a mí. Rack de cordero con unos hongos muy sabrosos, tocino y un poquito de romero. Muy fácil. Su sartén siempre hirviendo. Un poquito de aceite, no mucho, solo para que no se pegue el rack en la superficie. Tiene que estar de verdad así humeante. La piel o la grasa, más bien, hacia abajo. Voy a aprovechar para ponerle aquí sal, pimienta. Déjenlo ahí, no lo muevan mucho. Se tiene que sellar toda la grasa primero para que ya después lo podamos hacer de ambos lados. ¿Cómo se come el cordero? Se come un poco antes que el término medio. Tiene que estar muy húmeda la carne, tiene que saber a corderos. Si lo cuecen demasiado, va a estar muy duro. Entonces, poca cocción. Miren cómo va dorando. Déjenlo así un poco. Le van a ir sellando los lados nada más. Lo voy a poner del otro lado. Y voy a aprovechar para ponerle un poco de cebolla. Que se vaya dorando ahí la cebolla. Un poquito de aceite para que no se les pegue. Ya que está un poquito dorada la cebolla, los hongos. Le van tomando color los hongos. El tocino. Pueden hacer esto en una olla. De cocción lenta también. De doble fondo. Lo que les acomode yo. Tengo aquí esta sartén. Se sigue dorando mi rack. Miren qué bonito color va tomando. ¿Ya vieron? Cuando ya esté listo su rack, lo pueden sacar para que no se le sobrecuesa. Yo lo quiero sellar un poquito más de este lado. Lo voy a dejar ahí. Mientras el tocino se acaba de guisar, se empieza a combinar con los sabores del hongo. Un poco de sal. Otra vez, porque nada más habíamos salado el rack de cordero. Pimienta, es muy aromática. ¿Cuándo le podemos poner el romero? Bueno, ahorita al final, después, como ustedes quieran. Es muy sabroso. Estas son del jardín de mi casa. Primero que se dore y ya después le vamos a poner el fondo de res. O el fondo de pollo, lo que tenga en la mano. O también un poquito de vino. Se puede, se puede, se puede. Me va a servir como cama y no se me queme. Lo voy a poner así. Ahora sí le voy a poner el fondo. Lo voy a tapar. Y le voy a contar solo ocho minutos, porque también recuerden que es una carne que se debe de comer antes que el término medio. Ya pasaron ocho minutos. Miren nada más. Ya se evaporó casi en su totalidad. El fondo de la res. Fondo de pollo, agua, vino, cualquier líquido. Le pongo al fuego. Hay que dejar reposar el costillar. Esto aquí se queda. No olviden, si les gusta esta receta, compartirla. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Vamos a divertirnos mucho.